El hecho de que un imputado omite información un día que no se acuerda, un día que tiene mala memoria, evidentemente puede ser tomado por la Fiscalía como una mentira. Y los jueces y los fiscales saben que una persona miente, y evidentemente cuando una persona miente puede haber una tendencia a que se vaya construyendo un juicio de culpabilidad. Pero si hasta este momento le parece a usted inconsistente la declaración de la hija cuñada de Pedro Castillo, la respuesta de la primera dama, Lilia Paredes, le parecerá más insólita. Según Lilia Paredes, nunca supo que Hugo Espino fue compañero de trabajo de su hermana y que viajaban juntos por razones laborales. ¿Para que precise si el señor Espino Lucana fue compañero de trabajo de la señorita Jennifer Paredes Navarro? No lo sé, porque mi hija trabajaba en el municipio, pero como ya dije, el trabajo del ingeniero no era estable allí. No sé cuál era el trabajo del ingeniero. ¿Tiene usted conocimiento qué labor estuvo realizando la persona de Jennifer Noelia Paredes Navarro el día 26 de septiembre de 2021, conforme a los videos propalados en los medios de comunicación? No. Asimismo, dejó al descubierto la vulnerabilidad de la puerta 6 de Palacio de Gobierno, la llamada puerta garita, donde según admite, no hay control alguno. En lo referente a las visitas de carácter personal que recibe en Palacio de Gobierno, ¿existe algún registro de visitas? No. Hay una puerta adicional que es netamente para ingreso de mi familia, y por allí me visita mi familia o algunos conocidos, no existiendo un registro de dichas visitas. Cuando hay contradicción, justamente lo que tiene que hacer la Fiscalía es buscar un relato que sea verosímil. No necesariamente alguno va a terminar diciendo la verdad. La teoría del caso de la Fiscalía es una teoría, digamos, independiente de lo que puedan declarar los demás. Pero lo que está claro es que la existencia de estas contradicciones son motivos para que la Fiscalía considere que están todos tratando de ocultar algo. Gracias.